Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Este viernes 4 de mayo en Maturín, el evento que has estado esperando, Plan T en concierto. La Iglesia, Centro de Liberación y Rescate, Vía de Escape y 105.5 FM, presentan el dúo Revelación del Año, Plan T con su tour, directo al corazón. Viernes 4 de mayo, 7 de la noche, en las instalaciones de la Iglesia, Vía de Escape, La Floresta. Comparte con nosotros una noche que cambiará vidas. Para más información, visítanos en www.plandemusic.com o por el teléfono 0414-862-9007 y adquiere la entrada de tu preferencia. No lo olvides, Plan T, directo al corazón. Plan T, directo al corazón.